El gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó estufas ecológicas a casi 400 familias de escasos recursos de los municipios de Tenabo y Champotón. En los dos últimos años, el programa ha invertido en la adquisición de equipos 21.5 millones de pesos en beneficio de más de 4.600 familias de todo el estado. Este día ha sido un día muy productivo porque hemos materializado diversos actos de beneficio social, confirmando una vez más que lo más importante es atender las necesidades de la población, porque al hacerlo generamos mayores niveles de bienestar. En Tenabo, el mandatario inauguró en la comunidad de Canquí el Camino Sacacosechas que favorece las actividades de 233 productores de maíz, calabaza y frijol. En este año, mediante la inversión de 45.2 millones de pesos, se han construido en toda la entidad 210 kilómetros de caminos a zonas de producción, en beneficio de aproximadamente 8.000 productores. En la cabecera municipal entregó uniformes a elementos de la policía, así como 218 estufas ecológicas para familias de seis comunidades. Más tarde, en Champotón entregó 171 estufas ecológicas a familias de la cabecera municipal y de siete comunidades, y anunció la inversión de 4.5 millones de pesos para la pavimentación de calles de la comunidad Reforma Agraria. También entregó uniformes a las policías municipal y ministerial y dio el banderazo de salida de una nueva patrulla de la coordinación de la policía y una camioneta pick-up del destacamento de la Fiscalía General. Todo ello confirma una vez más que estamos plenamente concentrados, que quede claro, en servir a los campechanos de todo el Estado. Finalmente inauguró el tianguis ganadero en el que 16 criadores de los municipios de Carmen, Campeche, Candelaria, Escárcia y Champotón exponen para su venta 104 sementales bovinos y 60 ovinos. Telemar Noticias.